Durante la presentación del programa Sembrando Vida en Atayucan, Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aseguró que la transformación en el país ya comenzó, pero que aún existen malandrines en el gobierno. Este sábado, AMLO mencionó que la corrupción está cerca de ser un tema del pasado, gracias a que con las estrategias implementadas durante los primeros meses de su gobierno se ha logrado contrarrestar las acciones que dañaban la integridad de los mexicanos. En palabras del presidente de México, vengo a decirles que ya comenzó la transformación de México, que no es como era de costumbre, que entraba un nuevo gobierno y las cosas seguían igual. Ya se acabó la corrupción Sin embargo, AMLO aseguró que aún quedan malandrines en diferentes áreas de gobierno, pero desde la presidencia se acabó la corrupción y la impunidad, será necesario continuar con los proyectos para erradicar este mal social, y aunque no dio nombres, informó que se tratan de servidores públicos en cargos menores. Asimismo, el presidente aseguró que no tienen sindicatos ni dirigentes consentidos, ya que ahora, durante su administración, los representantes y titulares de cada organización serán elegidos democráticamente por la sociedad, como debió haberse realizado desde un principio. La situación anterior se debe a los rumores sobre la posible designación de Carlos Romero de Champs al frente, nuevamente, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República de México, hecho que podría no llevarse a cabo de encontrarse culpable de las acusaciones de desvíos de fondos en el organismo. Finalmente, AMLO presentó los beneficios que tendrá el programa Sembrando Vida en el municipio de Veracruz, proyecto que ayudará a los productores locales y a generar empleos a más de 400.000 productores agrícolas. Con información de la jornada, político. MX y la vanguardia. Foto, Ángel Hernández, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!